Sois muchos los que estáis atentos a ver si la relación entre Luca y Cristina termina de llegar a buen puerto. Pues os voy a contar algo que ocurrió ayer noche sobre eso de las 2 de la madrugada en la Casa de los Secretos. Cristina Porta y Adara tuvieron una pequeña charla. Cristina afirma que el beso que se ha dado con Luca ha sido vulgar y horroroso. Ayer asistimos a otro apasionado beso entre Luca y Cristina tras el salto para la prueba de baile. Luca reprocha a Cristina un comentario sobre el morreo que se dieron. Me ha dicho que era un beso por trabajo. Cristina le pregunta que cómo lo describiría él. Es un beso por arte. Las ganas de hacer las cosas bien. No puedo decir que me diera asco. A Cristina esta descripción no le ha hecho especial ilusión. En cambio Adara opina que el beso ha estado muy bien. Yo no daría un beso a cualquiera por una prueba. Y añade Cristina. El beso era horroroso, fatal. ¿Cogida por las patas? Porque me tiene cogida de una manera vulgar. Así que a Cristina no le ha gustado nada el beso con Luca. A eso de las 2 de la madrugada Cristina Porta mantuvo una conversación con Adara. Cristina comenta con Adara que ya no se acuerda mucho de su amigo especial de fuera de la casa. Yo le echaba de menos la primera semana, pero ya no. Yo no pensaba que iba a estar tan bien como estoy con Luca. Al principio no quería meterme en el triángulo con Emi, pero ahora me da miedo salir porque fuera la realidad cambia, aunque estoy segura de que voy a sentir lo mismo que aquí. Tengo mucha incertidumbre. Luca es muy tajante. No me puedo abrir con él en nada. Conozco sus límites. Al final le voy a ver como un amigo. Cuando una historia se alarga tanto como amistad, no suele tener buen final. Él pone las reglas. Es una persona que a mí me puede. Cristina comenta a Adara en respecto al morreo que se ha dado con Luca durante la obra, diciéndole que tampoco se hace ilusiones. Él me ha dejado claro que fue un juego. Yo creo que ese beso no significó nada para él. Con él no me atrevo a nada porque es muy tajante. Pues entonces seremos amigos. Él controla la situación mucho más que yo. No me siento libre. Yo no quiero forzar a nadie. Cada noche nos damos un abrazo y un beso de buenas noches. A lo mejor tiene en su cabeza su anterior relación o a lo mejor no le gustó. Y Cristina termina su discurso diciendo que está intentando hacerse a la idea de que solo son amigos. Así que tendremos que esperar y estar atentos a ver cómo termina esta pareja. Pues bien amigos, si quieres estar al día de todo lo que pasa en el reality de la última tentación y en la casa de los secretos Secret Story, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Un saludo y cuídense mucho. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!